La diferencia es irremontable, he llamado al próximo gobernador, a Suárez, al Intendente Suárez, por supuesto para felicitarlo. Estamos muy contentos porque sabemos que nuestro frente venía reconstruyéndose y hemos logrado algo muy importante que es una gran cantidad de votos en la provincia de Mendoza y departamentos que estamos todavía luchando para poder recuperarlos para el Frente Elegí. ¿Y por ejemplo? Mirá, departamentos del Este sobre todo, estamos peleándolos, no tenemos todavía la contundencia como para decírselos porque todavía no están cargadas todas las urnas, pero sinceramente quería agradecerles a los mendocinos con 35 años poder estar viviendo esta elección, que muchos hayan confiado en nosotros. Para mí, sinceramente repito, ha sido una experiencia inolvidable y por supuesto me van a tener en el Senado de la Nación defendiendo los intereses de Mendoza como siempre. ¿Y cuál sería la diferencia de puntos? Es una diferencia que ya es irremontable para nosotros, así que... ¿7, 8 puntos o 10 como se decía? No, 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 no sé quién dijo, no. Más de 10. Pero lo importante es que los ciudadanos han elegido, han decidido y estamos contentos de que por supuesto vamos a trabajar todos por una provincia mucho mejor. ¿Habló con Alberto? Los quiero mucho, sí, hablé con Alberto, hablé con Cristina, con otros gobernadores, alentándonos, felicitándonos por todo lo que hicimos, por todo lo que luchamos.